Al menos 11 mujeres acusaron al candidato presidencial Donald Trump de haberlas acosado sexualmente. El incidente ocurrió con contactos físicos, inapropiados, besos forzados, comentarios lascivos, etc. Entre las denunciantes se encuentra Jessica Leeds, que es una empresaria de Manhattan, que acusa a Trump de haberla acosado en un avión hace 30 años. También la recepcionista Rachel Crookes, quien dice que el magnate la besó y la tocó a la fuerza en un elevador. La periodista Natasha Sinoff, que alega que fue abusada por Trump durante una entrevista que le estaba realizando al magnate y a su esposa Melania en el 2005. Y a la Miss Washington del 2013, que dice que fue manoseada por Trump en el evento de Miss Universo porque él era el dueño, mientras le invitaba a su habitación. Todas las mujeres aseguran que reaccionaron ahora al escuchar al candidato republicano que dijo en el debate que él nunca había actuado inapropiadamente en contra de una mujer, que todos eran palabras y no hechos. Bueno, escuchemos el testimonio específicamente de Jessica Leeds, quien compara a Trump con un pulpo que metía sus manos por todas partes. Escuchemos. It wasn't until they cleared the meal that somehow or another the armrests in the seat disappeared. And it was a real shock when all of a sudden his hands were all over me. He started encroaching on my space. And I hesitate to use this expression, but I'm going to. And that is, he was like an octopus. It was like he had six arms. He was all over the place. If he had stuck with the upper part of the body, I might not have gotten, I might not have gotten that upset. But when he started putting his hand up my skirt, and that was it. That was it. I was out of there. Bueno, esta es una, pero entonces ahora vamos a escuchar el testimonio de Tasha Dixon, que fue Miss Arizona en el 2001, quien asegura que Trump entraba a los camerinos cuando las concursantes estaban desnudas o semidesnudas. Escuchemos. Bueno, por su parte, el candidato republicano aseguró hoy en West Palm Beach que todas las acusaciones son mentiras. Según el magnate, todas las denuncias fueron orquestadas por Hillary y por Bill Clinton, apoyados con sus principales aliados, los medios de prensa. Trump insistió en que muy pronto va a presentar pruebas para desmentir todas estas acusaciones. Veamos parte de la intervención de Trump hoy en un acto de campaña en West Palm Beach. Escuchemos. These vicious claims about me, of inappropriate conduct with women, are totally and absolutely false. And the Clintons know it, and they know it very well. Bueno, y continuando con la política.